Ayer tú me lo decías, quererme toda la vida Decías que tú serías la reina de mi corazón La dueña de mi gran amor, creyendo en tus palabras Te entregué mi cariño Eras la flor más hermosa, la más bonita del jardín Todos querían cortarte, yo Cholito traicionero Logré cortar de tu rama, flores eras en mi pecho Ahí llorando me decías No escuchaste a tu madre cuando ella te decía Vas a llorar, vas a sufrir y olvidando sus consejos Te fuiste con tu amorcito, hoy que estás marchitada Ahora te quiero me dices Eras la flor más hermosa, la más bonita del jardín Todos querían cortarte, yo Cholito traicionero Logré cortar de tu rama, flores eras en mi pecho Ahí llorando me decías Ayer tú me lo decías, quererme toda la vida Decías que tú serías la reina de mi corazón La dueña de mi gran amor, creyendo en tus palabras Te entregué mi cariño No escuchaste a tu madre cuando ella te decía Vas a llorar, vas a sufrir y olvidando sus consejos Te fuiste con tu amorcito, hoy que estás marchitada Ahora te quiero me dices Has perdido tu hermosura en sus brazos, Cholita Pensarás que estás perdida porque te veo marchitada Encontrarás tu jardinero que te cultive con cariño No florecerás tu amorcito, comprenderás paisanita Música 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 Música